Naval del Perú, donde están graduándose en alfereces de nuestra Marina de Guerra y donde está hablando en este momento la Presidenta Dina Boluarte. Adelante, por favor, con el discurso presidencial. ...luta familias y duele, donde se destruye infraestructura básica para la población y lleva retroceso a la patria. Les pido que siempre prevalezca la razón a la fuerza. Y aún con la fuerza esta sea racional, buscando el desarrollo de nuestra patria. Reitero que el diálogo es la principal opción para volver a la normalidad. Los que ocasionan daños no quieren dialogar, pero damos esa oportunidad y parar de una vez. Porque cada día que una región padece de una paralización, pierde mucho en todo aspecto. Haciendo que retrocedan los avances en la economía, salud y educación. No permitamos este retroceso y cumplamos el lema de la Escuela Naval del Perú. Nosotros forjamos el futuro. Declaro clausurado el año académico 2022 de la Escuela Naval del Perú. Pero antes, acompáñame con un viva. ¡Viva la Escuela Naval del Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado las palabras finales pronunciadas por Dina Boloarte ahorita, ahora mismo en la Escuela Naval en el curso de la clausura del año académico 2022. Y en el momento de...